Este año la temática para la fiesta del Día Nacional del Doble Diez es Taiwán Democrático, progresar con confianza. Las presentaciones de la gran ceremonia incluyen la danza pop por 350 bailarines de la Escuela Privada de Profesionales Chuang Jing y la presentación del equipo de abanderadas de música e instrumentos de la Primera Escuela Secundaria de Mujeres de Taipei. Por las noches del día 7 hasta el día 10 se podrá contemplar el espectáculo de luces frente a la oficina presidencial. El diseño visual del Doble Diez de este año fue realizado por el diseñador taiwanés green zhen. El diseño se basa en dorado y naranja que son los colores principales y verde y violeta como colores secundarios. Para los invitados a la fiesta nacional se les obsequiará una caja de regalos en la cual se incluye la mascarilla con el diseño temático de este año. En el mismo día 10 habrá eventos festivos durante todo el día. El espectáculo estará dedicado a los héroes de la prevención.